Vamos a escuchar lo que dice Stephanie Santana, escuche. La familia lo una gente para que se pueda salvar, porque si es pacto por alma, vamos a ver lo que va a hacer, porque él ahora tiene que empezar a romper todos los pactos satánicos que hizo, porque Darillán hizo muchísimos pactos por fama, hizo pactos con el macho cabrío, hizo pactos con diferentes tipos de entidades, para que lo elevaran, para que le dieran renombre, para que le dieran buqueza, entonces, ahora él aceptó a Jesús, ahora él tiene que empezar a recibir liberación espiritual, si no, entonces Darillán se va a quedar igual. Los portales espirituales, hablaste de dominadoros, que la gente se hizo esto, de eso, háblame de ese portal, aquí hay muchos predicadores, apasionadoros. El tema de ese portal, se refiere específicamente a trabajos de proveería, no específicos, que se lanzan por dominadoros y por debilidades. Tu hablabas de hacer un pacto en conciencia, y no ciertamente la gente puede concluir en pactos. Si, por ejemplo, en la secta donde yo estuve, le robaban el alma a las personas, ¿cómo hacían esto? Nosotros reclutábamos jóvenes que tuvieran problemas en su casa, ahí empezábamos a reclutar a esos jóvenes, cuando reclutábamos a esos jóvenes, empezábamos a robarles las almas, almacenábamos su alma en el mundo espiritual, y ellos, sin darse cuenta, estaban haciendo un pacto por su alma, de manera... Bueno, ahí como pudieron escuchar, para que vean que esto es en su juego, no lo anden haciendo, si no tienen el conocimiento, y para que vean también lo que... El impacto que tiene, y lo que cuesta después liberarse, para que no dirigen después.